Hola a todos, pues aquí tenemos el Honor Magic 4 Pro y el Honor Magic 5 Pro, que acaba de salir hace pocas horas. Como veis, la diferencia fundamental es la cantidad de lentes que tiene detrás. La trasera es mucho más mate, se dejan menos huellas. En lo que se refiere a los laterales son prácticamente iguales, no hay mucha diferencia entre unos y otros. Pero sí que se nota en la capacidad a la hora de hacer fotografías, como lo veremos con detalle en próximos vídeos. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que la lente macro, la que nos permite hacer fotos con calidad cuando nos acercamos a un objeto, es mucho mejor en este nuevo Magic 5.